Gloria, bueno, realmente vemos muchos docentes que están en el curso, algo que ha sido muy importante para ustedes, que son delegadas y están en la parte organizativa. Sí, muy orgullosas de la convocatoria que tuvo el curso, realmente superó nuestras expectativas. Creíamos que no iba a ser tan importante, porque por ahí el tema, el motivarte, mucho lo enfocaban hacia las materias especiales, pero no es así. En realidad es aplicable para todos los docentes y de todos los niveles, tanto inicial, primario o medio. Bueno, Angélica, ¿les costó que se interesaran inscribir a los docentes? Porque hoy vemos que están, pero bueno, ¿lo previo? No, no, bueno, de esa parte se encargó Gloria, que es la que más se dedicó a la organización, yo ayudé, pero la gente, los docentes respondieron muy bien a este curso y pudieron asistir a pesar del tiempo, creíamos, teníamos miedo de que realmente no vinieran, pero bueno. ¿Son todos docentes de Alejo Ledetma? No, hay de Guatis, Arias, Corral de Busto, La Carlota, Cábana, Guatimocín, Maggiolo, bien variada, un poquito de todo, no solamente la provincia de Córdoba. ¿Y tiene validez este curso? Sí, tiene título oficial, avalado por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bien Eva, recién veíamos un video hablando de los sueños, de las expectativas realmente muy importantes y cómo llevarlo y aplicarlo a los niños, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de este curso, ¿no? De poder llevar al aula, a la hora de trabajar, poder motivar a los niños que se interesen, que puedan trabajar con ganas, que no tengan miedo, que puedan crear. Bueno, a través de eso lograr el aprendizaje, ¿no? Que hoy en día despertar el interés en el niño nos cuesta a todos, es un desafío para las docentes porque ellos tienen otros intereses, están rodeados de muchos medios, que en las escuelas no tenemos esos recursos. Y bueno, es podernos capacitar y a través de esta capacitación transformar el aula a la hora de enseñar. Ha cambiado mucho, ¿no, Gloria, lo que eran años atrás a hoy para enseñar, para aprender, porque vemos las distintas maneras de hacer los cursos para motivar a ustedes también. Sí, totalmente. Yo creo que el cambio fundamental radica en nosotros, los docentes. Hoy se habla mucho del uso de las TIC y de los cuales muchos docentes se niegan o nos negamos por temor, por desconocimiento. Y bueno, una de las causas y pilares fundamentales, ese es el objetivo hoy, es del curso. Poder incorporar las TIC, que gracias a Dios en nuestra escuela tenemos y contamos con ese equipamiento. Gracias.